Este 4 de febrero, sábado, y también gracias al recinto del Auditorio Nacional. Y pues bueno, ya también han visto que vamos a tener una cartelera amplia, nos van a acompañar invitados especiales, como nuestros amigos Marco, Diván, Pablo, cuatro, también Edwin Luna de la Placalosa de Monterrey, también va a estar con nosotros, pues Tony del Gran Silencio, por acá también nos están comentando que va a estar Golden Ganga, y bueno, y una sorpresa también que ahorita mi gran amigo Alejandro Aguirre les va a decir, y quiero solicitar la presencia del productor.